Pregunta, ¿cómo se puede mejorar la educación? Siempre aparece esa pregunta, por eso en el informe Uso de pruebas estandarizadas para la mejora continua del Observatorio Argentinos por la Educación se muestra que revisando la devolución de los resultados de las pruebas a aprender, se pueden mejorar los aprendizajes e incluso evitar el abandono y la repitencia una medida económica y accesible que sin embargo no siempre se lleva a la práctica. ¿Qué les parece si nos metemos un poquito más de lleno en este tema? Por eso ya está con nosotros Leire Saenz Guillén, analista del Observatorio de Argentinos por la Educación. Leire, buen día, ¿cómo estás? Adelante. Buen día. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, Leire, primero por favor contanos de qué se trata o en qué consistió este análisis que ustedes hicieron en torno al uso de pruebas estandarizadas para la mejora continua llevado adelante justamente por el Observatorio Argentinos por la Educación y que se refiere a la evaluación a aprender que se aplicó en todo el país en el año 2019, ¿puede ser? ¿Por qué lo iniciaron? ¿Por qué lo realizaron a este estudio? Exactamente, como ya venís mencionando, este último informe que hicimos Argentinos por la Educación junto a Alejandro Ganiñán, un poco el objetivo que tenía era una serie de informes que venimos haciendo que llamamos de buenas prácticas, de justamente, bueno, ver qué funciona en educación, da la situación que tenemos actualmente en el país para poder mejorar los indicadores, ¿no? De aprendizaje, de tasas de abandono, de asistencia escolar y, bueno, por eso nos surgió la motivación para investigar este tema porque vemos que hay mucha evidencia en el ámbito internacional y nacional de que el uso de estos reportes, ¿no? O sea, la entrega de cómo le va a los chicos de cada una de las escuelas, a los directores, bueno, realmente después mejora en términos de aprendizaje la trayectoria de los chicos, ya sea en pruebas de lengua, en pruebas de matemática, en que baja el abandono escolar. Entonces, bueno, a raíz de que vimos que esta evidencia está y que es algo que funciona, nos propusimos analizar en nuestro país cómo está funcionando esta política y vemos que actualmente solo 6 de cada 10 directores declaran que acceden a este tipo de reportes. Dentro de estos puntos que han ido encontrando, ¿cuáles son los más relevantes que podrías mencionar aparte de esto que estás diciendo, ¿no? Bueno, en primer lugar, un poco lo que ya mencionaron ustedes, el tema de la política de costo efectiva. O sea, primero que es algo que funciona. Y en segundo lugar, que es algo muy fácil de aplicar porque en Argentina ya se están entregando estos reportes. O sea, ya existe un gran esfuerzo de política educativa de que una vez que están hechas las pruebas de aprender, que realiza el Ministerio de Educación, se reparte este reporte a todas las escuelas, a cada uno de los directores. O sea, que eso ya está puesto en marcha, no habría que hacer nada extra, por lo cual es súper costo efectivo, ¿no? O sea, ya lo que ya está circulando y que realmente ahora lo único que hay que hacer es que poner conciencia de la importancia de usar ese reporte. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, vemos que, bueno, una vez que ya está puesto en marcha, solo 10 de cada 10 directores lo están levantando. Entonces, claramente hay que poner un poco más de esfuerzo en, bueno, ese reporte que ya la escuela es importante y es importante usarlo para, bueno, después ver los cambios. Porque, por ejemplo, para reforzar esta idea de que realmente son útiles, otro de los datos que vemos es que de estos 6 de cada 10 directores que dicen que lo, que declaran que lo usan o que lo relevan, 8 de cada 10 de estos 6 dicen que les es muy útil para después cambios de política dentro de la escuela, ¿no? O sea, que realmente esta evidencia que hay a nivel internacional también se corresponde después con lo que dicen los directores cuando les preguntan si les sirve o no, que realmente sí, que les es útil a la hora de, bueno, si en mi escuela vemos que hay peores puntajes de matemática, reforcemos esa área o lengua o, bueno, depende de cada necesidad. Bien, esta política ustedes dicen que es efectiva en el ámbito de la matemática y también de la lengua. La pregunta que uno se hace también es si han podido, dentro de estos datos, relevar por qué los que no han accedido, por qué no lo han hecho, qué obstáculos, qué dificultades han tenido. Bueno, de estos 4 tal cual decís que dicen que no pudieron acceder, tenemos 2 grupos ahí adentro. Unos que dicen que directamente declaran no haberlo recibido, lo cual en teoría deberían haberlo recibido. Entonces, puede ser que haya algo de un traspaso o desconocimiento de que está llegando a la escuela. Y hay otro sector de directores que directamente declaran que no pueden acceder a verlo. Porque para acceder al reporte se necesita una contraseña, un usuario y, bueno, que declaran que saben que está el reporte, pero que no logran acceder. Yo creo que acá un poco el esfuerzo que hay que hacer es justamente esta conciencia de, bueno, el reporte sirve, el reporte es importante, dado que ya está ahí. Bueno, primero que se facilite el acceso de una vez que ya está distribuido en las escuelas, que sea algo fácil, que no haya que hacer demasiados pasos o que sea complicado acceder. Porque tenemos este grupo que les menciono que dicen que saben que lo tienen, pero que no logran acceder a la página. Y que, bueno, se pongan la conciencia de que es importante usarlos y que sea algo fácil, de uso fácil, para que después realmente, bueno, se le pueda sacar más jugo. Otra de las alternativas que también nosotros proponemos es que quizás, en vez de entrar solo a los directores, también se pueden entrar a los docentes. También son los que están en el aula y pueden saber más de cerca qué cambiar, ¿no? Con los alumnos. ¿Cómo hacemos, en este caso, de saber los resultados, saber que las instituciones educativas no aplican los cambios de acuerdo a lo recibido en esos reportes? ¿Sirve, suma? ¿Cómo evalúan esto ustedes? Bueno, para esto, nosotros, algo que venimos abogando, una de las banderas argentinas por la educación, es el tema de los sistemas de información nominales. Que, básicamente, un sistema de información nominal es una trayectoria, una especie de historia clínica de cada uno de los chicos del país que te muestra la trayectoria educativa del mismo, ¿no? En términos de puntaje, de si asiste o no al aula, entre un montón de indicadores que, básicamente, te permite seguir trayectorias débiles o ver cómo está cada uno de los chicos. En Argentina, todavía no contamos con un sistema de información nominal al día de hoy. Por esto, hago énfasis en esto porque nosotros siempre pedimos, ¿no? De que haya datos públicos, que se midan las cosas porque, si no está esta medición, tampoco tenemos el piso para dónde ir a mejorar. Y estos tipos de sistemas, a lo que a nivel internacional es algo muy habitual. Acá estamos en camino de, pero todavía no están consolidados. Y, justamente, para medir lo que decís, habría falta un poco más de información, ¿no? De que realmente se siga a las escuelas que hacen esto, ver qué pasa después con los exámenes. Si hay casos puntuales, de que vemos, por ejemplo, que se evaluó cosas súper puntuales en La Rioja y en Mendoza, como ejemplos así muy puntuales que se veía este antes y el después de las escuelas que se les reparte este reporte, se les dice lo importante que es versus escuelas que no. Y, realmente, había un impacto enorme en términos de aprendizaje de las notas de los chicos de las escuelas que se les entregaba y se les decía lo importante que era. Pero, bueno, son más estudios de nicho, ¿no? Para saberlo a nivel nación, habría que tener este sistema consolidado de información para poder seguir las trayectorias de cada uno de los chicos. Ahí, nuestro operador Alejandro, hay algunos gráficos que sería bueno si podemos compartirlos en torno a lo que tenía que ver con las provincias. ¿Qué han podido observar? Por ejemplo, uno percibe en Córdoba una mayor posibilidad de acceso justamente a la utilización de estos datos. ¿Cómo ha sido un poquito el relevamiento que han podido tener ustedes en el marco de todas las provincias de Argentina? Exactamente. En nuestro país la educación es federal, ¿no? O sea, depende de cada una de las provincias. Si bien la nación se ocupa de ciertos temas, cuando vamos así a nivel obligatorio, depende de cada una de las provincias. Entonces, obviamente, hay disparidades entre cada una de las mismas. Como decís, 6 de cada 10 directores acceden, es el promedio nacional. Después tenemos las puntas, ¿no? Por un lado, Córdoba, que es la provincia con más acceso, que es 9 de cada 10 directores prácticamente completo. Y también está entre ríos con 85%, o sea, 8,5 de cada 10. Del otro lado del espectro tenemos a Neuquén y a Santa Cruz, que más o menos 4 de cada 10 directores acceden. Entonces, bueno, tenemos un amplio abanico entre cada una de las provincias. Bien. En torno a las que no han podido acceder tanto, ¿se ha encontrado alguna variable que uno puede encontrar como causante específicamente en algunas localidades? Bueno, esto todavía no lo exploramos en profundidad, pero muchas veces lo que suele haber detrás de las variabilidades interprovinciales es el tema del nivel socioeconómico o si hay mayor porcentaje de escuelas rurales versus urbanas o estatales versus privadas. Porque obviamente lo que está jugando un rol importante en la educación a la hora de, bueno, después analizar los aprendizajes o ciertas aplicaciones de políticas, muchas veces es el nivel socioeconómico de la provincia y, bueno, el bagaje cultural o social económico que tienen detrás. ¿Se hace alguna especie de complementariedad con otros ámbitos en el caso de haber relevado todos estos datos y ver que, por ejemplo, en algunas provincias no se lo puede aprovechar para poder utilizarlo y para poder avanzar en esos puntos débiles? ¿Se utiliza, no sé, algún auxilio por parte del gobierno, se pide ayuda? ¿O ustedes simplemente emiten el informe y después, bueno, van trabajando hacia adelante con otro tipo de estudios? Bueno, nosotros, así un poco la cadena de cómo sería, cada 15 días publicamos un informe siempre en base a datos públicos, un poco con este lema de que lo que no se mide no se mejora y si no hay datos sobre cómo estamos no se puede mejorar la política. Hace un ejemplo bien concreto de sobre cómo funciona, es que el año pasado hicimos un informe en el cual veíamos que actualmente en Argentina, uno de cada dos chicos de tercer grado, es decir, chicos de 8 años, no comprende un texto básico, ¿no? No comprende leer un texto básico. Entonces, la mitad de los chicos de 8 años todavía no entienden lo que leen. A raíz de este dato que relevamos, empezamos con una campaña por la alfabetización inicial y logramos al día de hoy que 13 de los gobernadores firmen este compromiso por la alfabetización inicial y el año pasado, antes de las PASO, antes de las elecciones, los ex precandidatos principales a presidente firmen también este compromiso, entre los cuales se encuentra el presidente electo. Yo creo que es un poco este círculo, ¿no? Primero de medir, de ver dónde está el dato. Después, obviamente, siempre agradecemos a los medios que nos permiten salir a mostrarlo. Y después, bueno, en donde sentimos que hay que reforzar más, hacemos este tipo de campañas para poder llegar también a los dirigentes políticos y que realmente haya un cambio de acción y de rumbo hacia donde vamos en materia educativa. Claro, Leire, está muy bien y ayuda muchísimo el poder ver para poder aprender a caminar hacia donde vamos. Como ustedes dicen, lo que no se evalúa, estamos ciegos ante esa realidad, ¿no? Y el otro paso, que creo que también lo hacen argentinos por la educación, es, bueno, a ver, con los datos que tengo, ¿qué acciones tomo? Ya viendo la realidad, ¿qué acciones tomo? Esa es otra parte, ¿no? Son como dos caras de las mismas monedas para que se pueda apostar por esta transformación de la educación. ¿Ustedes lo ven así también? Totalmente. Por un lado está el primer paso, que es lo que decís, la descripción de la realidad. Ver, bueno, ¿dónde estamos y qué números tenemos? Y una vez que tenemos eso, bueno, ¿qué cosas podemos hacer para mejorar la educación? Este informe, esto que les decía, de buenas prácticas que les hicimos nosotros, ya es el año pasado, venimos diciendo distintas políticas que pueden servir. Este informe es uno de esos, ¿no? De, bueno, realmente usar los reportes sirve. El año pasado habíamos hecho uno sobre tutorías, cómo ayuda a las tutorías, es decir, el aprendizaje de un tutor con el alumno a la par en la escuela para que realmente después mejore. Porque muchas veces dentro de un mismo aula hay aprendizajes diferenciados. Y otro de esta misma serie que vimos es el tema del jardín de infantes, ¿no? De la importancia que tiene ir al jardín de infantes y que realmente los chicos que van al jardín de infantes versus los que no tienen después resultados mucho más positivos en sus trayectorias de puntajes, de asistencia. Entonces, bueno, esta era otra forma de ver de cuanto antes se arranque mejor. Entonces, bueno, esta es un poco la serie de propuestas que venimos haciendo. Bien, esto es algo positivo, entonces, para quienes pueden llevar sus niños a las salas de jardines de infantes, ¿no? Para poder después tener mejores resultados. ¿Hay algunas otras conclusiones positivas o desafíos que todavía quedan por superar? Bueno, en educación siempre que vemos el desafío educativo, perdón, las dos caras de la moneda que se ven son cantidad y calidad, ¿no? O sea, cantidad sería si el chico está yendo, asistiendo realmente a la escuela. Y calidad, como nos va en términos de aprendizajes, en términos de calidad, vemos que en Argentina, disculpen. No, estás bien, Leire. Mira, toma un vasito de agua si tenés ahí cerca, porque nosotros estamos todo el día acá, utilizando la voz en el programa. Y sabemos que cuando pasan estas cosas, hay que respirar, tomar un poquito de agua. Así que no te preocupes. ¿Ya estamos bien? Entonces, seguimos hablando. Sí, ahí está. Por favor. Bueno, las dos caras, ¿no? De cantidad y calidad. En términos de calidad, lo que les menciono, este uno de cada dos chicos, actualmente no comprende lo que leo. Cuando vemos las pruebas PISA, por ejemplo, vemos que el 7 de cada 10 todavía no llega a los puntajes mínimos de matemática. En lengua, el 5 de cada 10 y en ciencias también. Entonces, que realmente en términos de aprendizaje venimos con la vara bastante baja, lamentablemente. Sin embargo, cuando vemos la otra cara, que es la cantidad. Ay, voy a tener que ir a buscar agua porque... Bueno, dale, dale, te damos tiempo y nosotros vamos simplemente compartiendo algunas cositas más en esta mirada que estamos haciendo sobre la educación en torno al uso de pruebas estandarizadas para la mejora continua. Este informe de Argentinos por la Educación que han presentado recientemente en torno a estos datos. El que de cada 10 directores, 6 han podido echar una mirada, un vistazo sobre los reportes de esta prueba Aprender. Por ejemplo, la prueba Aprender, que se aplicó en todo el país en el año 2019. Esto es increíble, que 6 de cada 10 directores declara haber accedido a los resultados de su escuela en la evaluación Aprender. Uno se pregunta, ¿no?, como director, ¿debiera ser lo primero que hay que hacer? ¿O será un tema que uno sabe que tiene que seguir mejorando y a veces no hay tiempo también en la escuela para lograr todos los ítems que hay que cubrir, ¿no? Sí, bueno, preguntas que quedan allí. Ya estamos nuevamente, Leire. Listo, disculpen y gracias. Por favor. Este es un poco lo que decías, ¿no?, de la cantidad-calidad. De calidad, bueno, que los indicadores vemos que en Argentina vienen cayendo. Sin embargo, en cantidad vemos que viene mejorando, ¿no? Por ejemplo, tasa abandono escolar viene cayendo sostenidamente a lo largo de los años. O sea, que cada vez más chicos están en el aula. Entonces, eso es algo positivo, ¿no? Obviamente, si el chico no está en el aula, no tenemos un punto de partida. Entonces, yo creo que es un poco ida y vuelta que tenemos que ajustar en Argentina. De que vemos que, bueno, cantidad, estamos logrando que cada vez más estudiantes estén en el aula y cada vez menos abandonen. Sin embargo, en términos de calidad, vemos que los indicadores vienen cayendo sostenidamente ya hace varios años. Bien, en torno a la calidad, ¿en algún momento pensaron que el sistema educativo debería modificarse a como está actualmente? No digo solamente en torno a la cantidad porque es un trabajo de, bueno, de ver cómo se establecen políticas de promoción y de incentivación y motivación para que los chicos asistan a las instituciones educativas. Pienso en el sistema educativo que actualmente se maneja en la mayor parte de los colegios. ¿Por qué hay colegios que tienen un sistema educativo muy distinto y que logran cosas como más allornadas a lo que hoy por hoy se vive en nuestra realidad? ¿Han podido descubrir algo al respecto? Bueno, yo creo que en términos del cambio del sistema educativo, obviamente el sistema educativo de todos los niveles obligatorios depende de cada una de las provincias, ¿no? Entonces, esto obviamente varía de provincia en provincia y, como decís, hay también sistemas distintos. Más que un cambio rotundo del sistema, desde Argentinos por la Educación, creemos que algo más fácil, porque obviamente cambiar todo es un costo enorme, es este tipo de cosas chiquitas, ¿no? Como este tipo de cosas que les menciono de, bueno, las tutorías o esto de los reportes, el jardín de infantes, son ciertas cosas que ya mejoran un montón en términos de aprendizajes y de trayectoria de los chicos y que no necesitan justamente, bueno, todo el cambio del sistema, que capaz en términos de costo y de aplicabilidad o términos políticos es muy complicado, costoso y llevaría un montón de trabajo detrás. Entonces, este tipo de pequeñas cosas creo que puede ayudar más que, bueno, que hacer un cambio de todo. Por ejemplo, el tema de la alfabetización inicial. Muchas veces las políticas educativas se destinaban siempre a secundaria, sin embargo, cuando vemos esto, ¿no? De que cuando tienen ocho años ya la mitad de los chicos no compran un texto básico, demuestran la urgencia de arrancar desde temprano, ¿no? De no solo apuntar el esfuerzo a secundaria, sino de realmente cuanto antes se apunte y cuanto más chicos son, mejor, tienen mejores resultados después. Entonces, yo creo que ajustar estas cosas chiquitas después cambia realmente y va a generar un impacto después de... Pequeños cambios que van marcando la diferencia. Leiré, hay un mensaje de un oyente, dice, hace más de 10 años que se acepta que los alumnos pasen de grado con lo mínimo de lo mínimo, inclusive que tenga más del 50% de inasistencias. Hablo de primaria. ¿Eso se analiza también? ¿Hay que volver a tener rigurosidad en cuanto al cumplimiento, ya sea de asistencias o de notas? Desde ya que la asistencia, una asistencia mínima es necesaria y es importante, como les decía antes, ¿no? Si el chico no está en el aula, no tenemos desde dónde partir para arrancar con el tema de los aprendizajes. Entonces, obviamente que esto es importante de medir y esto que mencionaba antes de que en Argentina todavía no contamos con un sistema de información nominal que mira, bueno, efectivamente, cuántos días va el chico al aula, realmente cuánto está ahí. Esto sería súper importante para después ver el tema de trayectorias débiles o ver realmente, sí, cuándo está aprendiendo. Así que, sí, desde los argentinos sabemos que la medición es súper importante, si asiste o no, si va o no, y hacer énfasis de que asisten y hacer énfasis de que se cumpla con el calendario escolar. Porque al principio de cada año, cada una de las provincias planifica un calendario escolar en el cual al día de hoy en Argentina la ley dice que debería tener un piso mínimo de 180 días, pero hay una resolución del Consejo Federal que ya apunta al piso de 190 días. Sin embargo, esto es todo teórico, ¿no? O sea, las provincias planifican, dicen entre 180 y 190 días cuánto van a tener, pero en el año después tenemos un montón de cosas que pasan, como palos, inasistencia docente, inasistencia estudiantil, como menciona esta oyente, o problemas edilicios, un montón de cosas que hacen que al final el chico, los días de clase queden muy limitados. Y por esto es importante el tema del sistema de información y de que se mida para estar más, estamos un poco ciegos, la verdad, en esa área actualmente, en tema de datos públicos. Estaría bueno que se sigan ese camino de medirlo para ver, bueno, efectivamente, cuántos días van los chicos y cuánto deberían tener para que los aprendizajes realmente se consoliden. Porque si no van, no, no, estoy de acuerdo de que no se puede seguir. Y las pruebas, respecto a las notas, ¿también se debería exigir que aprueben todo para recién poder pasar de año? O algo así un poco es lo que manifiesta aquí la oyente, ¿no? Es verdad que el último tiempo en Argentina, como les decía, las dos caras de la moneda de la educación son la cantidad y la calidad. Hace un tiempo el abandono escolar era mucho más alto, entonces se puso mucho énfasis en esto, ¿no? Bueno, que el chico no abandone, que el chico esté en la escuela. Y cuando la currícula es más exigente, obviamente puede llevar a una mayor tasa de abandono escolar, ¿no? O sea, el chico se frustra, no entiende, no aprende, entonces se termina saliendo del sistema escolar. Es verdad que el último tiempo en Argentina la prioridad fue, bueno, que el chico no se nos vaya al sistema escolar, como una política de que, bueno, está bien, que pasen los, es verdad que la consecuencia de esto es que la currícula, los aprendizajes empezaron a caer, porque obviamente para sostener a los chicos en el sistema escolar bajaron la vara en otro tipo de aspectos, más de calidad. Entonces se apuntó mucho a eso, se vio que está teniendo efecto porque el abandono está cayendo y los chicos están más, en la escuela, pero ahora que están, hay que lograr que este indicador de calidad vuelva a su nivel, vuelva a los niveles altos, ¿no? Obviamente es súper importante y si el chico está en la escuela, el principal objetivo de la escuela, más allá de un lugar de contención, es un lugar de aprendizaje. Entonces ahora hay que empezar a destinar el esfuerzo a ese lado sin que se nos caiga la cantidad. Es como este balance. Es un equilibrio, ¿no? La invitación. Por eso yo te planteaba la posibilidad de analizar, o si se ha analizado el estilo del sistema educativo para que no pase esto, porque no será que el sistema educativo hoy ya está siendo caduco, quiero decir, en torno a la calidad, ¿no? Que sea una calidad que no los expulse, pero tampoco que sea una calidad que comience a tirar para abajo. Y los chicos en realidad no terminan aprendiendo absolutamente nada porque justamente los contenidos no están haciendo efecto. Desde ya que se necesita un cambio y como decís, habría que hacer algún cambio de, bueno, cómo enseñar distinto o cómo cambiar para que el chico aprenda mejor. Algo que sí nosotros analizamos, por ejemplo, es el tema de la tecnología, ¿no? De que ahora hay un montón de tecnología, hay un montón de nuevas formas de aprendizaje. Sin embargo, vemos que a la hora de enseñar las cosas, la tecnología no es tan beneficiosa. Por ejemplo, países como Finlandia o estos países más desarrollados tuvieron que volver para atrás en todo el tema de desarrollo tecnológico. Pues se dieron cuenta que el chico, en realidad, la mejor forma de aprender es la forma clásica de, bueno, lectura, escritura, todo lo que venimos haciendo de toda la vida. Lo cual es sorprendente y que la tecnología es súper positiva, obviamente aporta, pero en un estadio más tardío del aprendizaje, porque cuando son chicos es importante que aprendan ellos, ¿no? Realmente eso, leer, escribir. Claro, las habilidades cognitivas básicas que tiene que tener un niño, aprender a sumar, a leer, a escribir, eso no se lo puede saltear. Leire, y otra cosa, ¿no? También que en el contexto de Argentina, donde tenemos este comienzo del ciclo lectivo tan caótico, por darle un título de alguna manera, resumiendo que un día hay clase, que el otro no, que arrancó con tanto paro y tantas ausencias en algunos colegios, en otros ha sido normal. Pero también eso, un poco la cuestión emocional afecta, ¿no? De alguna manera, tanto en docentes como en alumnos, creo. Totalmente. Ahora, como mencionas, ¿no? Estamos con este conflicto del inicio de clases, que está, bueno, que está lamentablemente ahora sucediendo. Obviamente que los reclamos horariales o este tipo de disputas son válidos y está bien que pase, y está bien que se charlen estas cosas, pero nunca hay que perder el foco de que al final el que está siendo más perjudicado son los estudiantes, ¿no? De que son los que están perdiendo los días de clase, y no hay que olvidarse de que en estas disputas, al final no terminen, bueno, quedándose con mucho menos días de clase, que obviamente después esto a la hora de arrancar de vuelta, si arrancas 20 días más tarde o 15 días más tarde, ya se empieza a patear de vuelta todo lo que sería la currícula educativa, y obviamente al chico después le cuesta arrancar. Entonces es importante que se genere cierta estabilidad, como decís, porque si no es un día voy, otro día no voy, la estabilidad es importante para la consolidación de los aprendizajes, porque si no se me olvida en el medio, tengo que volver, es importante que haya cierta continuidad. De hecho, no tener clase es como si los chicos, de hecho, los chicos no van a ir al colegio, entonces es como si también la cantidad se viera afectada, ¿no? Esto, podríamos decir, un gran rompecabeza, o un gran engranaje en donde cada elemento tiene que ser valorado, porque todo funciona cuando se hace en conjunto, y la calidad y la cantidad pueden encontrarse de una manera equilibrada. Un proceso que agradecemos, Argentinos por la Educación, les comentamos a quienes nos están viendo y escuchando, www.argentinosporlaeducacion.org, allí tienen mucha más información, están los informes, están los contenidos, datos, que nos permiten tener una mirada más amplia de la que muchos medios nos proponen, ¿no? Creo que eso es importante, Leire. Totalmente, como decís, bueno, agradecerles de nuevo por la invitación, porque siempre medir estos resultados y mostrarlos, creo que también, la educación es un tema complejo, ¿no? Es un tema rompecabezas que mencionás, que ya partir como sociedad, involucrarnos todos y estar al tanto de cómo está yendo, creo que es algo importante, más como todos padres de familia, o como estudiantes per se, creo que es importante estar al tanto de, bueno, cómo es la realidad educativa en Argentina hoy en día. Decíamos eso, ¿no? Justamente al comienzo de la nota, medir para saber cómo estamos, conocer para poder establecer, de alguna manera, un cambio de rumbo, de actitud, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, Leire Sainz Guillén, una genia, que nos ha ayudado mucho a conocer un poquito más de este tema. Gracias, un cariño grande y un saludo para todos los que allí colaboran en el Observatorio de Argentinos por la Educación. Gracias, Leire. Muchas gracias, que tengan un buen día, gracias. Bueno, realmente un...